México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Oaxaca, Oaxaca, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 236 de Cablemaso. Nos vamos a trasladar rápidamente hasta el estado de Guerrero. Donde por cierto, esta tarde se estará transmitiendo En Serio Noticias, don Alberto, en Acapulco, en el puerto de Acapulco, desde allá se está... Qué sufrido, ¿verdad? Por parte de Alberto Mojica Linares, que están sufriendo allá. Sí, 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 qué barbaridad. Bueno, nos vamos a la universidad porque resulta que hay una serie de compromisos adquiridos y no les ha llegado el beneficio. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, confirmó que el gobierno de la República no ha entregado el apoyo extraordinario que prometió para la creación de las nuevas carreras universitarias en el Estado. El rector de la máxima casa de estudios en Guerrero aseguró que aún no han recibido los recursos que el gobierno federal se había prometido entregar para poder apoyar la creación de 15 carreras nuevas en la entidad, las cuales ya se encuentran funcionando, entre las que destacan la carrera de nutrición veterinaria, gestión gubernamental, energías limpias, entre otras. Estamos acordados por el gobierno federal de que iban a invertir 100 millones de pesos adicionales a la universidad, un apoyo extraordinario, no nos los han dado aún, estamos en gestiones, en cumplir nuestros acuerdos. Nosotros no pusimos las ocho carreras que queramos, pusimos 15, entre nueve licenciaturas y seis posgrados. Entrevistado en la décima tercera sesión ordinaria de la red de investigación y posgrados anuales que es integrada por las universidades de la zona centro del país y que se celebró por esta ocasión en el puerto de Acapulco, el rector Javier Saldaña señaló que se continúa invirtiendo en la infraestructura de la universidad, ya que hasta el momento se han destinado más de 20 millones de pesos para poder construir y remodelar instalaciones de esta casa de estudios. Agradecemos a nuestro compañero Jorge Zorrilla, que nos envió esta información. Desde el estado de Guerrero, don Alberto, pues importante. Y bien, hoy en la tarde, hoy en la tarde se estará transmitiendo, como bien lo dices, el programa En Serio de 3 a 4 de la tarde desde el puerto de Acapulco con nuestro compañero Alberto Mojica Linares. Así es que estaremos pendientes de cuáles son los temas que vamos a escuchar y se van a tratar en este programa de 3 a 4 de la tarde. Y en tanto, don Alberto, pues ya lo refería a usted, Vicente Fox está buscando los reflectores y para ello, pues no está dudando en reconocer el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que, pues ha mencionado que el actual presidente está cumpliendo con lo que México necesita. Fox Quesada se declaró peñista al refrendar que el mandatario mexiquense sí es cumplidor. Dijo, Peña me gustó porque tenía la convicción, es cumplidor y está centrado en lo que México requiere. Le esperan a México mejores tiempos. Esto lo mencionó en una entrevista. A pesar de reconocer los logros del país, también reprochó que asuntos como el de la reforma energética y el nuevo aeropuerto, pues no se concretaran durante su administración debido a el bloqueo priista. Dijo que, pues la reforma energética se pudo haber hecho hace 18 años, al igual que el aeropuerto, pero la oposición lo bloqueó. Reconoció también en el presidente, pues que está realizando las cosas correctas para el país, por lo que dijo, pues esperan cosas mejores. Y sobre la actuación y situación que está viviendo Acción Nacional actualmente, pues también hubo comentarios por parte del expresidente Fox, quien mencionó que el blanque azul perdió la brújula, mire quién lo dice, mientras pidió que es necesario que regrese a su idea humanista y dijo que el actual líder panista Gustavo Madero, pues no ha dado el ancho que necesita el partido. Recordó que ni él ni su esposa Marta Sahagún regresarán a la política, ya que están, pues muy felices y muy ocupados con el centro Fox. Bueno, dice que no regresará a la política, pero yo no entiendo. La verdad es que desde el momento en que empiezan a salir en aparadores, desde el momento en que empiezan a dar… ¿Cómo están haciendo política? Están haciendo política, ¿no? De alguna forma regresarán a la carga electoral o no. Eso lo sabemos dentro de poco, porque mira, cuando se disfrutan de las mieles políticas, es muy difícil después de ganar. Pero él está disfrutando de las mieles de la familia, de toda la vida en pareja, del centro Fox. Sí, pobrecito. Imagínate, yo conocí el rancho de Fox cuando estaba en campaña, tuve la oportunidad. Un rancho, pues, mediano, no de una gran magnitud. Ah, conocí usted mejores. Sí, sí, no, no, no. Ahora, no, 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 no. Es un rancho que parece un pueblo adentro. Es un pueblo. Bueno, hay muchísimas familias viviendo adentro, muchas casas y toda la gente que trabaja para Vicente Fox en ese, su rancho. Pues yo supongo que ha de entrar uno al rancho ahora y ha de sentirse como en la época de los cacicazgos, ¿no? Ajá, la época del viejo oeste, ¿no? Del hacendado, ¿no? Sí. Bien o mal, bien o mal, regreso o no regrese, pero bueno, eso es otro asunto. Ay, don Alberto. Totalmente. Nos vamos ahora con... El comentario. Oye, Jiménez, ¿qué onda con Jiménez? Pues no sé, don Alberto. Lo abucharon cuando salió de cambio. ¿Por qué? Me refiero a Raúl Jiménez, ¿eh? Ya cambiamos dramáticamente de tema. Pues yo apenas iba a decir que vamos al comentario deportivo, don Alberto. Bueno, ya entré. De lleno. De lleno. ¿Por qué, don Alberto? Sí, lo que pasa es que, bueno, es un chavo, es un chavo que se fue con todas las ilusiones del mundo para poder triunfar. No sé si a lo mejor fue una llamarada lo que dio aquí en sus jugadas aquí en el América y en el Mundial, pero pues allá en su nuevo equipo no ha dado el ancho. A la gente cuando hicieron el cambio lo abucharon. Entonces, tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar bastante para poder cambiar esos silbidos. ¿A qué atribuye eso, don Alberto? No sé, la gente es muy celosa. Es un fútbol muy veloz en Europa. Es un fútbol muy de uno o de dos toques, cuando mucho. Cuando aquí en México estamos acostumbrados a hacer tres hasta cuatro toques cada jugador. Entonces, eso baja totalmente la velocidad de un juego. Entonces, allá muy seguramente se fue con esa mentalidad. Y, bueno, es un tanto difícil que entre de lleno a un nuevo ritmo. Y, bueno, ya al respecto, pero sus compañeros han salido a defenderlo, don Alberto. Sí, eso. Y es el caso, precisamente, del defensa brasileño del Atlético de Madrid, Joao Miranda, quien habló sobre su compañero, el mexicano, Raúl Jiménez, y, pues, mencionó que se tendrá que estar, pues, ganando a la afición. Y luego de este entrenamiento, en donde, pues, ya usted refería, fue abuchado, pues, le recomendó trabajar más para que de esta forma, pues, pueda ganarse el respaldo y el cariño de la afición. Y, pues, con los resultados, sean contundentes y ya no haya problema, ¿no?, como le pasó al Chicharito. Exactamente como le pasó al Chicharito y como le pasó también a Hugo Sánchez cuando recién había llegado al fútbol de Europa, ¿no?, que tuvo mil problemas para poder acoplarse. Y, bueno, al final de cuentas, después logró hasta su quinto pichichi. Y, pues, fue una leyenda, ¿no? Porque nadie… No, y todavía llega él allá a España y sigue siendo recibido como un ídolo, sí, don Alberto. Entonces, eso le sucedió a Hugo Sánchez, eso le sucedió al Chicharito. Por cierto, qué buen gol. Qué buenos dos goles de Chicharito, ¿eh? De veras, qué antología para anotar del Chicharito. Y, bueno, esos me los llevo grabados en mi mente como algo muy, muy especial. ¿Con qué nos vamos? Pues, vámonos al video de este día, don Alberto. Y es que la producción se preocupa mucho porque nos llevemos un mensaje positivo cada mañana. Y, bueno, nos ha traído este video que es una campaña en donde dice Grita tu sueño. Esta fue creada, esta campaña, para dar a conocer lo que cada persona anhela. Vamos a ver este video. Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 Excelente día. Excelente día. Mañana será otro programa más. Gracias. Muchas gracias. Don Alberto. Nos estaremos viendo aquí mañana. Buenos días. Yo soy Alberto Mojica Nava. Que tengan un día muy especial. En serio.